Si pudieras abrir mi corazón y buscar lo que en él está guardado Me darías toda la razón porque de ti estoy enamorado Desde el primer momento en que te vi Yo te juro que de ti me enamoré Y confieso que eres tú en mi vida El cariño que jamás olvidaré Y confieso que eres tú en mi vida El cariño que jamás olvidaré Si pudieras abrir mi corazón y buscar lo que en él está guardado Me darías toda la razón porque de ti estoy enamorado Desde el primer momento en que te vi Yo te juro que de ti me enamoré Y confieso que eres tú en mi vida El cariño que jamás olvidaré Y confieso que eres tú en mi vida El cariño que jamás olvidaré El cariño que jamás olvidaré El cariño que jamás olvidaré Y confieso que eres tú en mi vida